Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Claro que sí! ¡Sí que sí! Amigos, amigas, hoy nos encontramos en un cementerio. ¿Qué cositas encontraremos? Así que amigos, vamos a conocer un poco más de este cementerio. Para comenzar amigos, hablar de la muerte es complicado. Más si es con la persona doliente. Porque yo sé que muchos hemos tenido un ser querido que hemos perdido. Y cuando pasa eso, no sabemos qué hacer, a dónde ir. Peor si no tenemos familia, incluso hasta la familia. Y para no tener esas situaciones, está este cementerio. Donde tendrán un buen asesoramiento personalizado. John, ¿y cómo se llama este cementerio? Este cementerio se llama Campo Celestial. Por lo que verán, es un cementerio realmente amplio, grande, espacioso. Yo, admirado por el cementerio. Porque nunca había visto en un cementerio que haya una capilla. Y es bueno que tenga, para algunas ocasiones que lo necesitamos. No solo eso, también había tenido su propio snack. La habían sabido llamar snack el quitapenas. Algo que también me están diciendo que también puedo traer mi fiambre. ¡Uy, taqué chalita! Aprovechando, voy a comerme un sándwich. ¡Provechito amigos! Aquí vemos, amigos, cómo están trabajando para la adecuación de la bóveda. Me comentan que prestan un servicio de mausoleo perpetuo. ¿Y cómo es eso? Es cuando ocupas un lugar y va a ser totalmente eterno. Para toda la vida. Donde no solo entra un ser querido. Entran entre 8 a 13 seres queridos. ¿Y cómo es de la fiesta de todos santos? Tranquilamente, la gente pasa las fiestas de todos santos. Y yo me pregunto, amigos, ¿cómo es que hacen este trabajo? La estatua de Cristo. Pequeñas y hermosas jardineras. Me dicen también que el servicio de inhumación para velar es totalmente gratis. Te prestan alfombras, sillas, mesas, carpas. Por si las dudas, algo que estaba buscando son los baños. Nosotros en aquí a la pampita no me hacemos ir. Pero con este baño extra es más que suficiente. Para serles sinceros, amigos, nunca había visto un cementerio como este en la ciudad del Alto. Que se encuentra ubicado en la ciudad del Alto. Zona Palcopata, avenida Chacaltaya. Y así, amigos, este cementerio es una nueva opción para todos los salteños. No solo los salteños, también de otros departamentos. Si es posible, de otros países. Y así, amigos, yo me despido. Y les invito a conocer este cementerio. También les dejo sus contactos para que tengan más información. Les va a gustar, les va a encantar porque está bien chuchi. Sobre todo para aquellas personas que quieran trasladar sus seres queridos a un lugar mejor. Gracias.